El Club Deportivo Numancia Y ha presentado su campaña de abonados esta misma mañana De hecho lo está haciendo a esta misma hora porque ha comenzado a las 11 esa rueda de prensa en el Ayuntamiento de Soria Ha sido el sitio elegido para presentar esta campaña de abonados Lo ha hecho en el Ayuntamiento después de la reunión que ha habido entre el alcalde de Soria, Carlos Martínez El nuevo presidente del Club Deportivo Numancia, Patricio Y el nuevo director ejecutivo, Javier Ha sido esa reunión y ahora, como decía, desde las 11 está teniendo lugar esa rueda de prensa A la que enseguida y en cuanto acabe nos acercaremos para charlar con Sergio Recio Que lo tenemos allí de momento Y hasta que podamos hablar con Sergio ¿Qué podemos ir contando? ¿Qué podemos ir adelantando de esta rueda de prensa, de esta campaña de abonados 2024-2025? Este es el vídeo de promoción Bueno, en el vídeo os lo voy a ir contando hasta que hablen Porque en el vídeo de primeras lo que se ve es un niño cambiándose la camiseta Cogiendo la camiseta del Club Deportivo Numancia de un armario Cogiendo, por cierto, la camiseta nueva de este año Y cogiendo un balón Una de las canciones que ha formado parte, además, por cierto, de todos estos días Ahora se ve a alguno de los jugadores Después de ese partido final frente al Diecla Cuando estaban llorando y a alguno de los aficionados Que saltó para abrazarles Y el protagonista de este vídeo, de esta campaña Es un pequeñín del Club Deportivo Numancia Ahora ya han rabietado llegando al campo de los pajaritos Y se les escapa el balón Y el balón llega hasta el campo Y se quedan mirándolo Luego lo compartimos en redes sociales Pero ahora de momento sí que me gustaría ir comentando Porque esto es reacción en directo Porque yo lo estoy viendo y no lo había visto Se ha presentado a las 11 de la mañana Lo estamos viendo a la vez aquí prácticamente todos Y ahora se ve al pequeño protagonista del vídeo Entrando justo en el césped de los pajaritos con el balón ¡Lumacia de mi alma! ¡Aquí está tu gente! ¡La que no te va a fallar! ¡La que no te va a fallar! ¡Volvemos a la vida! 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 Bueno, pues este es el vídeo El sonido que habéis podido escuchar Está el vídeo íntegro subido en los perfiles de redes sociales del Club Deportivo Numancia Este es el vídeo íntegro de esta campaña de abonados que tiene un lema Si alguna vez tú caes yo te levantaré con esa canción Esa canción que se ha cantado después de muchos de esos partidos Una canción que bueno pues yo creo que todo un símbolo de unión entre afición y jugadores De las últimas plantillas que han pasado por el Club Deportivo 1-1 Que seguro que de cara a esta próxima temporada vuelve a serlo Campaña de abonados 2024-2025 Si algún día tú caes yo te levantaré Y dice el comunicado del Club Deportivo Numancia Tras gozar de dos oportunidades por ascender a primera red Y no conseguirlo el Numancia jugará esta temporada en segunda red Y su único objetivo es volver a intentar luchar por los puestos que dan acceso a primera federación Dice ese comunicado volveremos a disputar una competición con 18 equipos en liza 34 partidos de liga y un potencial playoff El deseo está claro ascender a primera red Recuperar el sitio en esta categoría y asentar los cimientos para que el club pueda optar de nuevo A estar en el fútbol profesional La temporada recién acabada no ha tenido un final feliz a pesar de llegar hasta el final en dos ocasiones Pero hay que levantarse Ayudarnos entre todos y volver a estar juntos para afrontar un nuevo reto Lo que no es otro que ayudar al equipo a recuperar su sitio en primera federación Eso es lo que dice este comunicado del Numancia Es más extenso pero me acaba de mandar un mensaje por aquí el bueno de Sergio Recio Y me ha dicho llámame que ya ha terminado la rueda de prensa Así que voy a llamar a Sergio y nos vamos en directo hasta esa sala de prensa del Ayuntamiento de Soria Y os contamos más sobre esta campaña de abonados del Club Deportivo Numancia Ahora sí nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Soria Ya os he ido contando hemos podido escuchar, ver, reaccionar casi en directo a ese vídeo de presentación de la campaña de abonados Tocando el corazoncito, tocando el sentimiento Si alguna vez tú caes yo te levantaré, yo te levantaré Es el eslogan Sergio Recio, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Alfonso? Muy buenos días Desde la sala de prensa del Ayuntamiento de Soria donde se ha presentado esta campaña de abonos Después de la reunión que por cierto han mantenido tanto presidente y vicepresidente del Club Deportivo Numancia O presidente ejecutivo, como digamos, director ejecutivo Con el alcalde de Soria, Sergio Sí, han mantenido una reunión de contacto en la que el Ayuntamiento ha vuelto a mostrar su disposición el apoyo al club Han reiterado que el apoyo será al menos el mismo que otras temporadas Recordamos que son 250.000 euros, si no me equivoco No han dado cifras ni nada más, pero sí que han reiterado, lo ha dicho Patricio de Pedro, presidente de Numancia Que se mantendrá al menos el apoyo del Ayuntamiento Después hemos conocido ya ese vídeo, como tú bien decías, de la campaña de abonados En la que también se mantienen los precios de la pasada temporada Y la de hace tres también, en Segunda Federación Recordemos, no han cambiado los precios para Segunda Federación Y decía Javier del Pino que además habían hecho ese esfuerzo De intentar mantener los precios mientras va subiendo el IPC y va subiendo además Pero además tenemos actualidad Y es que al ser preguntados además por Vivir Radio Soria a Patricio de Pedro, presidente Sobre la confección de los grupos de Segunda Federación Recordamos que ya están los 90 equipos disponibles Tras haberse celebrado la fase de acensus este fin de semana Tienen preferencia por el grupo 12 Recordamos, el grupo más cercano El grupo con Aragón, La Rioja, País Vasco Es la preferencia y es lo que van a solicitar a Marcelino Mata En la reunión que tienen hoy en Burgos Con el presidente de la Federación de Castilla y León Saben que es difícil, pero lo que no quieren es perjudicar al aficionado Y lo que no quieren, por supuesto, tampoco es que esos viajes sean más largos ¿No? De la cuenta Pero además, vamos a intentarlo Como tenemos por aquí Voy a preguntar a Marcelo, un segundo Luis, podemos hacer las preguntas Luis, podemos hacer las preguntas por Vivir Radio en directo Que estoy con Alfonso Pues mira, además estamos con Patricio de Pedro Aquí en directo en Vivir Radio Soria Así que, Patricio, primero de todo Está Alfonso Bonaix conmigo en directo en Vivir Radio Soria Quería preguntarte Primero por esa campaña de abonados ¿No? Tocando el corazoncito Te ha encantado además el vídeo Yo te levantaré Bueno, cuéntanos Bueno, pues es un vídeo muy emotivo Es un vídeo que se han trabajado muy bien La verdad que está muy bien Y que esperemos que llegue al corazoncito De todos los orianos Y que tengamos un gran éxito de abonados este año El esfuerzo del club también de mantener los precios Como decíais, para intentar llegar a todo ese abonado Que vino a esos últimos partidos de play-off Sí, el tema de los precios Pues es un tema complicado Porque según esta y lo que ha subido todo Y la situación económica Que no es bollante, bollante Pues se ha decidido mantener los precios Que daros cuenta que el 60 euros Es tomar de una Coca-Cola O sea, y el día que hay partido Te va a salir a los 50 o 13 euros Imaginar ese fondo, ¿no? Que es donde está esa grada más de animación Sí, la grada ha sido mágica este año Esperemos que siga siendo Tendremos reuniones también con las peñas Para que nos ayuden E intentar que sea el jugador número 12 de verdad La grada Pero también reunión con el ayuntamiento Decían, va a mantener ese apoyo Creo que estaban 250.000 euros Mínimo mantener ese apoyo, ¿no? Sí, bueno, el alcalde se nos ha mantido 100% Se nos ha apretido y nos seguirá manteniendo el apoyo Y veremos cosas nuevas O otros canales para poder llegar De alguna forma más directa O alguna ayuda más al club Ahora, presidente, a Burgos hablar con Marcelino Mate Presidente de la Federación de Castilla de León Vamos a ver al señor Marcelino Mate Y a ver si este año Después de dos años de castigo, como he dicho Nos tienen un poco en consideración Y nos ponen en el grupo dos Pues de Navarra, País Vasco, Aragón Hablamos de ese grupo Sí, Navarra, los dos Logroño, País Vasco Bueno, Logroño tenemos los dos Y esperemos que nos metan en ese grupo O sea, lo que es una locura Es que nos vuelvan a meter en el grupo de Cáceres De las islas De tal Pero sobre todo porque Ya que tenemos la afición Están de nuestro lado Que puedan hacer desplazamientos Que puedan ir a gusto Y sería bueno para Soria Desplazamientos cortos Tanto para toda la hostelería y demás Como para nosotros Visitar otros lugares, claro Pues gracias, presidente Nada más Las palabras de Patricia y de Pedro Presidente de Numancia Repasando un poco lo que ha sido esta rueda de prensa Y esa preferencia del grupo dos, Alfonso Ese grupo que recuerda Que varía toda esa zona norte cercana Como pasó además hace tres temporadas Con País Vasco Navarra La Rioja Aragón Y evidentemente Evitando las islas Evitando viajes más al sur Y evitando más molestias al aficionado Esa es la idea de la presidencia de Numancia ¿Qué te parece, Alfonso? Pues que ojalá Que ojalá sean capaces de conseguirlo De conseguir que estemos en ese grupo Porque la verdad Si no Otras opciones que hemos visto por Twitter Como la que ponía Alp Numancia Del grupo gallego Pues la verdad Y Asturias Sería un fastidio Para todos los viajes Etcétera, etcétera Así que Esperemos Deseamos Y confiamos En que sea así Y en que nos pongan En ese grupo Ojalá Sergio, ¿alguna cosita más tienes De la campaña de abonados? Tengo por aquí precios Etcétera, etcétera Se mantenían los precios Si quieres Podemos incluso hablar un poquito más El próximo día Y demás O podemos declarar un poco más Todo lo que es la campaña Se mantienen precios Creo que el 15 de julio Ya se empiezan a solicitar esos abonos Y vamos a ir viendo Se incluyen los partidos de Liga Se incluye la primera eliminatoria De la Copa Se incluye entrar al fútbol base Se incluye 20% de descuento En merchandising Bueno, un poco lo habitual En estos casos, ¿no? A la espera de otros partidos También Javier del Pino Además ha querido incidir Y nos ha dicho Contarlo, por favor Que hemos sido de los pocos equipos Que en el play-off de Ascenso No cobramos entrada Que incluso la regalamos Que no subimos precios Y que eso también es un esfuerzo Para mostrar esa cercanía Que queremos tener Aunque creo que el mayor ejemplo De cercanía Es haber cambiado al presidente De Número Y ahora decirle Vamos a hablar un poquito Y Patricio de Pedro Diga, venga, cuéntame, Sergio Yo creo que eso ya es un claro ejemplo De lo que es la cercanía Total, total Y absolutamente de acuerdo contigo Además es que lo he pensado En cuanto lo has dicho Te he dicho Sí, sí, por supuesto Lo he pensado He dicho, mira Esto antes no podemos No podemos hacerlo Estaba más complicado ¿Verdad? Qué mal ha sido, ¿eh? Parece mentira Sí, sí, sí Es verdad Tienes toda la razón Qué fácil ha sido Parece mentira Oye, ¿te ha gustado el vídeo, por cierto? Creo que llega ese aficionado Llega ese corazón Creo que al final No hace falta hacer cosas grandiosas Creo que cosas simples Un niño poniéndose la nueva camiseta Expresa primero esa ilusión De la nueva camiseta Después, según va yendo de estadio Esa rabia, ¿no? Acordándose del no ascenso Llega al estadio Y parece que está solo Aparece otra niña Recuerdan Pues un poco también Bajar un poco la tierra, ¿no? También en ese vídeo Un poco la humildad De la aficionada del día a día No sé Yo creo que me ha gustado el concepto Sí, además con esa canción Que yo creo que lo he dicho antes Ha sido el símbolo Lo ha dicho también Javier del Pino Lo ha dicho así más El símbolo de estas últimas semanas Sí Y de comunión entre la plantilla Y los jugadores Que al final es de lo que tiene que consistir Mira, estaba viendo Me hace mucha gracia Porque estaba viendo El dosier de Lo puede ver, ¿eh? Todos los aficionados Está en la página web El dosier de la campaña De la campaña de abonados Y, joder, sale aquí Carnés de hace un montón de años En una imagen Ni digo, estos son los que recuerdo yo De cuando yo era pequeño Exactamente Bueno, qué importante también Hablando de novedades El carnet físico está disponible Pero a través de la wallet Cualquier persona que necesite El carnet en el móvil Que ahora es una comodidad También, ¿no? Para muchos Pues también lo tiene posible Efectivamente También podéis renovar Podéis sacar vuestro carnet De forma online Renovándolo En la propia página web Del Club Deportivo Numancia Y ojalá, ojalá, ojalá Se animen muchos El carnet, por cierto, bien chulo Si lo queréis físico También está bien chulo Porque sale la imagen Sale ese Yo te levantaré Y la verdad que es muy bonito Para mucha gente Que incluso los colecciona Te tienes que volver para acá Sergio, intuyo, ¿no? Y me quedo yo repasando precios Y lo repasamos mañana También, si quieres Eso es, y tranquilamente Creo que damos un poquito Más de información Intentaremos también Seguir hablando, ¿no? De esas renovaciones De posibles fichajes Bueno, intentando siempre Respetar a gente Que parece que como tiene Las primicias Ya no se puede hablar de ello A mí, sinceramente El tuit que me ha molestado muchísimo Porque no le veo sentido Sabemos de lo que hablamos Alfonso Tú has contestado públicamente Sí Y no entiendo esto Pero bueno Ya sabemos La importancia es justa Pero me gustaría expresarlo Que nosotros siempre que trabajamos Lo hacemos desde el respeto A nuestra propia información No aprovechamos la de nada Intentamos nosotros Conseguir nuestra cosa Y por supuesto Si hablamos de información De alguien Que hemos conseguido A través de alguien O que alguien ha proporcionado Siempre lo mencionamos Y con todo el placer del mundo Igual que el resto De nuestros compañeros Que son medios Y que en teoría son competencia Y aún así Por supuesto Siempre lo mencionamos Y ellos lo mencionan a nosotros Así que toda esa gente Que va aparte Y que parece que Hablar de cosas Que ellos Que han dicho primero Que creen que lo han dicho Y no lo saben a nadie más Pues a mí sinceramente Como además Publica los podcast Y vive radio Que estará escuchando Sinceramente Un respeto Un respeto A nuestro trabajo Creo que no No vamos a ir pisando a nadie Ni vamos a ir haciendo daño a nadie Es por el trabajo Simplemente O sea A mí Me molesta Porque es cuestionar El trabajo Exactamente Yo respeto al trabajo Porque nosotros respetamos A la semana Yo creo que nosotros No nos metemos nunca con nadie Pero bueno También hay que defenderse Si te atacan Y creo que no ha venido a cuento No lo he entendido Intentaremos seguir Haciendo nuestro trabajo Dando nombres cuando podamos Cuando no podamos No lo diremos Y sobre todo Llevando la información Que es lo que le interesa A la gente Y hacerlo desde el buen rollo Desde el entretenimiento Desde el compañerismo Por supuesto que sí Con eso nos quedamos Como hemos hecho ahora Con esta entrevista A Patricio de Pedro Aquí en Rebuloso Directo Radio en directo Exactamente Sergio, gracias Ahora te veo A ti, un abrazo Un abrazo Esta campaña de abonados Que hemos presentado Junto con Sergio Ahora os cuento Uno de los precios Vive el deporte En Vive Radio Soria Con Alfonso Blasco Y Sergio Recio Con la garganta Llena de arena Y con el odio Del orgullo Y la pena Así no puedo Sentirme libre Como el halcón Porque el que canta Su vida llena Ven y cantemos El tiempo que queda Seamos libres Como el principio De una canción No quiero hierro Ni sed de vengas Cositas que os cuento Más de esta campaña De abonados Del Club Deportivo Una anuncia Que se ha presentado Esta misma mañana Que va a comenzar El 15 de julio Y se ha presentado Pero comienza El 15 de julio Comienzo de la campaña De abonados Los abonados Que tengan domicilado Y el pago Recibirán Una carta Con el carnet En su domicilio A partir del 3 de julio Cargándose el recibo El jueves 18 de julio Y los abonados Que no tengan domicilado El pago Y altas nuevas Podrán retirar Su abono En las oficinas Del club A partir del 15 de julio En horario De lunes a viernes De 9 a 14 horas Y desde las 4 y media Hasta las 7 y media De la tarde Recordamos Que también existe La posibilidad De renovar tu carnet O darte de alta Como nuevo abonado De modo online En la misma fecha De forma cómoda Y sencilla Sin colas Y sin esperas A través de la página web Del club www.cenumancia.com Con el gestor De compraventa De compra De entradas De ticket Como soy abonado Pues muy fácil Renovaciones Como decimos Domiciliado Los abonados Simpatizantes Con el pago domiciliado No deberán hacer nada El carnet Les llega a su domicilio Junto con una carta A partir del 3 de julio Y el día 18 Se procede a aplicar El cargo En la cuenta bancaria Domiciliada Se puede hacer online Renovar Como hemos dicho En www.cenumancia.com Compralaentrada.com En efectivo tarjeta Que también se puede ir allí A la sede del club En Mariano Vicen Y luego también se puede financiar Los abonados Se pueden financiar El pago del abono En tres meses Y sin intereses Gracias a Caja Rural de Soria Quien elija esa opción Deberá acudir A las oficinas De Caja Rural Altas nuevas Nuevos socios Darte de alta De forma online En la misma página web Del club deportivo Numancia Siguiendo los pasos Eligiendo asiento Etcétera O por correo En abonados En abonados Arroba Cdenumancia.com Vale Vamos con los precios Precios de los abonados Esto se divide En joven Eso es menor De 30 años En adulto De 30 a 64 años Mayor de 65 Y el pack familiar Que esos son Dos adultos Y un niño ¿Vale? Para ahí hay descuento especial Dentro de esto Además de otras que hay Que ahora os los cuento Vale Dentro de esto Joven Menor de 30 años En el fondo El carnet te cuesta 60 euros Para toda la temporada En la tribuna general El carnet te cuesta 100 Y en la tribuna preferente Te cuesta 150 euros Si tienes más de 30 años Y menos de 65 En el fondo Te cuesta 100 euros En uno de los fondos Fondo sur Fondo norte En la tribuna general El carnet te cuesta 150 Y en tribuna preferente Te cuesta 200 Si tienes más de 65 años 65 años o más Te cuesta En el fondo 80 euros En la tribuna general Te cuesta 120 Y en la tribuna preferente Te cuesta 160 Y si Lo que adquieres Es el pack familiar En el cual entran Dos adultos y un niño Por cierto Es obligatorio presentar El libro de familia Y mínimo Tiene que haber un niño Te cuesta En el fondo 205 euros Para las tres personas En la tribuna general 315 euros Para las tres personas Y en la tribuna preferente Te cuesta 425 euros Para las tres personas Nos queda el palco VIP Que independientemente De la edad Cuesta 425 euros Toda la temporada Para cualquier Persona Joven Adulto Mayor de 65 O el pack familiar En este caso Que no entra Hay dos más El carnet simpatizante Que son 35 euros Y el de bebé numantino Que son 10 Tanto el de simpatizante Como el de bebé numantino Se van renovando También año tras año Si cada uno Quiere y lo desea El abono de este año Y es la principal noticia Que nos ha contado Sergio Recio Se mantiene el precio Por lo que pagarás Lo mismo Aquellos que lo hayan sido Socios De la temporada Anterior Y esto es Yo creo Todo lo que ha dado De sí Esa presentación Del carnet Y de la campaña De abonados Del club deportivo Numancia 11 horas 40 minutos Enseguida Vamos con alguna Cosilla más Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco No 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 No